...inversiones financieras con excedentes de liquidez. Como vemos, se habilita el botón Agregar reporte de inversión de excedentes de liquidez. Si por alguna razón se contestó errada la pregunta que vimos anteriormente y está habilitado el botón Cambiar respuesta, al dar clic en este, podemos cambiar la respuesta a la pregunta. Entonces ahora vamos a registrar las nuevas inversiones financieras con excedentes de liquidez que se presentaron en el periodo a reportar. Seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos el botón Agregar reporte de inversión de excedentes de liquidez. El sistema despliega el formulario que solicita la información según el tipo de inversión que se seleccione. Vamos a realizar un ejemplo con el tipo de inversión CDT. Para ver el detalle de la información que se solicita por tipo de inversión, por favor remitirse al manual del usuario y ver la tabla Información solicitada en el formulario de inversiones financieras con excedentes de liquidez, figura número 59. Digitamos la información correspondiente. Número del título valor. Fecha de compra. Código de entidad emisora. Entidad intermediaria venta. Valor de constitución. Rendimientos recibidos. Tasa de compra. Tasa de venta. Fecha de venta. Fecha de vencimiento. Valor total de K. Estado de la inversión temporal. Los campos que tienen asterisco al principio indica que son obligatorios. Si dejamos de diligenciar alguno, al momento de guardar, el sistema muestra un error. Y grabamos la información dando clic en el botón guardar. El sistema muestra el mensaje de confirmación y actualiza la información en la tabla donde aparece la inversión financiera que acabamos de crear. En caso de seleccionar otras en la entidad emisora o intermediaria, el sistema solicitará el NIT, el dígito de verificación y el nombre de la entidad. En caso de seleccionar en tipo de inversión otras, el sistema solicita el tipo de inversión. Como podemos apreciar, por cada tipo de inversión que seleccionemos, el sistema cambia la información a solicitar. Si seleccionamos test, aparece la información que estamos visualizando. Si seleccionamos cartera colectiva, aparece la información que estamos visualizando. Si seleccionamos infis, aparece la información que estamos visualizando. Si seleccionamos otras, aparece la información que estamos visualizando. Ahora, vamos a mirar cómo podemos modificar la información de una inversión de excedentes de liquidez registrada. Para lo cual, seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos de la tabla la fila correspondiente a la inversión financiera que se modificará. Seleccionamos el ícono Editar. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Para confirmar el cambio, damos un clic en el botón Actualizar. O Cancelar si no se desea grabar los cambios. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Si es necesario borrar una inversión que se cargó en el periodo a reportar, seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos la fila Borrar. Visualmente, el sistema muestra la fila seleccionada marcándola en azul. Una vez seleccionada la inversión financiera con excedentes de liquidez, damos un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversión financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón Borrar o Cancelar si no se desea retirar la inversión financiera. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la inversión financiera. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Para el caso de las inversiones financieras con excedentes de liquidez vigentes, que vienen del reporte inmediatamente anterior, no se pueden eliminar, como lo vemos, al frente no aparece el ícono de Borrar. Para estas inversiones financieras con excedentes de liquidez, se modifica la información según los cambios presentados para el periodo que se está reportando. Como podemos observar, el sistema habilita solo los campos que se pueden modificar. De esta manera, finaliza el tutorial número 3, Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez. Si desea salir del sistema, damos un clic en Cerrar sesión.